El cuarto punto del orden del día es un asunto dictaminado por la Comisión de Gobierno, Hacienda y Función Pública y se propone aprobar el nombramiento de cronista deportivo de la ciudad a favor de don José Miguel Ortega Variego. Están todos los grupos de acuerdo porque ha sido un acuerdo consensuado en Junta de Portavoces que yo les agradezco. Quinto punto del orden del día, asunto dictaminado por el Consejo de Administración de la Gerencia Municipal de Urbanismo, se propone aprobar provisionalmente la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana en el ámbito del Colegio Hijas de Jesús, Casa de los Villagómez y Casa de los Escudero Herrera. Señor Sarabia, tiene usted la palabra. ¿Alguien? Vale. Bien, gracias. Vamos a ver, estamos de nuevo en una modificación a la carta. La carta pone en cuestión la ordenación concreta de un ámbito sin resolver la ordenación general, es decir, sin tener en cuenta la ordenación general, lo que significa actuar a favor de quien lo propone. Tres asuntos son fundamentales. Uno, el de los usos. Se hace pasar un equipamiento existente, un equipamiento escolar, pasarlo a comercio, servicio y hotel. De manera que es un cambio muy significativo de los usos y hay que recordar cómo se ponen los equipamientos y por qué se ponen los equipamientos. Entonces, los equipamientos, sobre todo los de carácter escolar, hay que ser muy sensibles. ¿Y qué nos encontramos de justificación o de que en la memoria se diga que no interesa o que no hace falta o que no es necesario? Nada. Simplemente un acuerdo en el cual se dice, una mención del propio redactor del texto en el cual se dice que no es económicamente interesante en estos momentos. Segundo, límites a la edificabilidad. Se modifican las edificabilidades desde nuestro punto de vista. La lectura que se hace de cómo aplicar la edificabilidad es una lectura favorable a los intereses de los promotores, pero que, desde luego, incumple el planeamiento vigente. Nos parece que prácticamente dobla la edificabilidad a la que tiene derecho. Tercero, el patrimonio y la protección. Hay una protección claramente caracterizada en esa zona y lo que se hace es reducirla. Y es una reducción, ya sé que lo ha aprobado la Comisión de Patrimonio, pero es una reducción que se debería analizar en el conjunto. Y, además, cuando afecta no solo a los edificios sobre los que tiene que ver esta modificación del plan general, sino también al tejido de calles. Se abren plazas, etcétera, y no se dice ni pío. O sea, todo parece que da igual. De manera que equipamientos, edificabilidades y patrimonio, que nos parece que no está justificado tal y como se plantea. Se hace una modificación de planeamiento en un momento en el que creemos que no se deben traer ya más modificaciones del planeamiento general. Estamos revisando un plan general y hasta cuándo vamos a estar trayendo modificaciones nuevas. Se hace, según se dijo en el último Consejo de Urbanismo, mediante una negociación con los promotores. Que, al parecer, se han reunido, otros grupos con los promotores. Nosotros no nos hemos reunido con los promotores y querríamos saber en qué términos ha sido esa negociación. Y, por último, se hace, además, sin ningún compromiso para ellos. Hemos visto que otras modificaciones que se han hecho recientemente no llegaban a ningún sitio. En la Electra, en los Santos Pilarica, se hace la modificación y aquí Paz y después Gloria. Luego no se hace nada, pero se quedan ya con lo modificado. Y, además, en este caso, hay un tema importante a considerar. Es necesario recuperar plusvalías para la ciudad y aquí tenemos un problema. Porque en el último Consejo de Gerencia pedimos un documento que no está en el expediente, pero que se encuentra totalmente vinculado a él. Donde se calculan las plusvalías generadas en la operación. Nos dijeron que no nos lo daban, ya que se había dictado verbalmente o por señales de humo, pero con gran eficacia, una suspensión cautelar de la información a nuestro grupo. Como quiera que se nos ha negado información, pedimos que el asunto quede sobre la mesa. Gracias, señor Sarabia. Señor Izquierdo. Sí, muchas gracias de nuevo, señor alcalde. Sencillamente no se nos quiere escuchar. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señora Vidal. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, por ir por partes, en respuesta a lo que ha planteado el señor Sarabia, el cambio de uso de equipamiento escolar a uso de comercio y oficinas, si usted lee la memoria verá que en la memoria consta una resolución de 26 de octubre de 2009 de la Dirección de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa, por la que se autoriza el cambio de domicilio del colegio que allí estaba instalado a otro lugar y en el que dice expresamente que la zona está debidamente atendida y suficientemente atendida. Por tanto, yo creo que de eso no hay duda y así se recoge en la memoria. Habla usted de que no debemos de seguir haciendo modificaciones puntuales previas a la revisión. Desde luego, el inmovilismo que usted predica a nivel de planeamiento en la ciudad va en contra totalmente de todo lo que viene a proponer a este pleno. Usted quiere que creamos trabajo, que creemos o fomentemos el empleo verde, que hagamos las constelaciones, etcétera, etcétera. Pero si nosotros paramos ahora todo el planeamiento y todas las actuaciones urbanísticas de la ciudad, le aseguro que no habría nada en marcha. Habla usted también de la plusvalía y dice que actuamos a favor del promotor. Pues fíjese usted, en cuanto a la plusvalía, ya se le explicó en el Consejo de la Gerencia que efectivamente se iba a actuar en una primera fase de planeamiento y con posterioridad en la gestión se haría el convenio, que ahora volveré a repetirlo en alusión a lo que ha planteado el señor Izquierdo. Y respecto a su propuesta de dejar encima de la mesa este asunto, porque nosotros no le facilitamos esa información, pues mire usted, primero el señor Izquierdo amablemente se ofreció para darle una copia que entiendo que seguro que por compañerismo se lo dio nada más llegar al despacho. Pero es que además en muchísimas ocasiones en el Consejo de la Gerencia no se le facilita la copia porque en ese momento no la tenemos y se le facilita con posterioridad. Por tanto, no diga usted que desconoce el tema porque en aquel momento no accedió a la información. En cuanto a la que ha planteado el señor Izquierdo, pues tiene razón. Usted todo lo que ha dicho lo dijo en una reunión mantenida con los promotores. Sí que es cierto que estamos de acuerdo en todo o en casi todo. Ahora bien, respecto del Centro de Personas Mayores o la Escuela Infantil, sí que le dijimos que había que estudiar el tema porque precisamente no sabíamos si era lo más oportuno o no. Y en cualquier caso, respecto del convenio urbanístico de la plusvalía, ya lo dijimos el otro día en el Consejo de la Gerencia que la Junta de Castilla y León nos exige hacer por un lado la fase de planeamiento y después en la fase de gestión redactar el convenio. No quieren verlo en una fase anterior. Y, por tanto, como hemos tenido muchos problemas y no queremos seguir teniendo ese tipo de problemas, nos limitamos a seguir las pautas que nos marca la Junta de Castilla y León. Gracias. Muchas gracias. Señora Vidal, se somete a votación el punto quinto del orden del día. Votos a favor, votos en contra, abstenciones. Se aprueba con 16 votos a favor, 3 votos en contra y 9 abstenciones. Gracias. Gracias.